Música Muy bien chicos, el día de hoy les voy a mostrar como activar, como poner shaders aquí en Minecraft P 1.18 igual lo voy a mostrar para las versiones 1.17 y menores o anteriores porque el método es distinto, siempre había sido el mismo hasta la llegada de 1.18 a lo mejor de la 1.18 en adelante va a ser otro método, aquí les voy a mostrar los dos, pueden bajar la descripción ahí les va a estar apareciendo el tiempo en el que vamos a mostrar, el 1.17 y la 1.18 por si quieren llegar a verlo cualquiera de los dos, o si quieren quédense en todo el video para ver pues ahora si que todo el video y aquí pues trago este porque muchos lo habían pedido que mostrara como poner shaders aquí en Minecraft en la 1.18 y también pues yo iba saliendo la versión intenté poner shaders pero ya no me funcionó porque aparecía esta imagen que están viendo en pantalla donde nos decía que pues se iba a mover todos nuestros archivos ahí iba a pesar dependiendo de tus archivos que tengas moon, shaders, mods y todo eso también pesó un giga y pues se iba a mover de ubicación ahí es lo que nos estaba diciendo por eso es que ahora el sistema es diferente siguen siendo las mismas carpetas pero ahora en diferente ubicación vamos a estar ocupando pues algún explorador de archivos que tú quieras lo único que creo que no todos funcionan no puedes ver algunas carpetas no sé por qué yo tenía uno y no me dejó ver la nueva carpeta de almacenamiento entonces tuve que descargar otro pero bueno ahora sí vamos a ver aquí con el 1.17 el método para instalar mods en nuestro minecraft bueno shaders los mods son parecidos es en otra carpeta después se las voy a traer pero por hoy estamos con los shaders solamente entonces pues vamos con el 1.17 ahí los veo ya que esté dentro de mi almacenamiento interno bueno chicos nosotros vamos a entrar aquí a donde dice almacenamiento interno nos vamos a venir pues a la carpeta de descargas de donde tienes tu shader vamos a entrar ahí pues a esa carpeta y aquí lo vamos a buscar por lo regular van a venir en archivos.zip entonces yo aquí tengo varias cosas a ver voy a escoger este de este de aquí el de oves voy a escoger ese o cual escogemos si yo creo ese chicos algunos shaders no te van a funcionar por la versión del shader no es compatible con la versión de minecraft muchos si funcionan algunos no y bueno seleccionamos así nuestro shader el que vamos a mover yo voy a mover este que dice oves entonces ahora le damos aquí lo seleccionamos y le damos en mover lo vamos a picar ahí y nos vamos a dar clic aquí en la casita que aparece en la parte de izquierda bueno a mi me parecía así por la aplicación que tengo nos vamos a través almacenamiento interno nos vamos a la carpeta de games esto es para el 1.17 y menores chicos 1.17 y menores luego con .mojang y luego bajamos a resource packs esta de aquí le damos ahí le vamos a entrar a esta carpeta y ahora si le damos en pegar y listo chicos ya se movió está hasta acá abajo ahora solamente dejamos presionado tres más le damos aquí en los tres puntitos o donde te diga extraer aquí le vamos a extraer extraer aquí o extraer en esta ruta en la ruta actual ahí te va a aparecer pero tiene que ser en esta carpeta de aquí en games con .mojang y resource packs hasta ahí vamos bien y pues esta sería la misma ubicación en las mismas carpetas para 1.18 solamente que se encuentran en otra ubicación ya aquí lo ya se extrayó como se pronuncia y miren aquí está ya en la carpeta y pues a ver si ya funciona ahora vamos a pasar a la 1.18 chicos es prácticamente lo mismo solamente en otra ubicación bueno chicos igual aquí vamos a entrar a nuestro almacenamiento interno aquí pues como te aparezca por lo regular es almacenamiento interno o solamente almacenamiento vamos a entrar ahí y después vamos a entrar a la carpeta de descargas también chicos entonces entramos a almacenamiento interno la de downland o descargas ahí donde se te vayan pues todos tus descargas que por lo regular es donde van a estar los shaders que acabas de descargar los buscamos aquí voy a mover este de fuegos artificiales yo creo o cuando te movemos a shaders no yo creo este de fuegos artificiales entonces pues lo vamos a presionar aquí el pues el que quieres mover lo presionamos le damos aquí donde dice mover o copiar como tú quieras yo le voy a dar aquí en mover aquí le damos chicos y ahora sí nos vamos otra vez a la casita que me aparece aquí puede regresar tú o no sé cómo te aparezca si te regresa en automático a este menú le damos otra vez en almacenamiento interno ahora en android chicos nos vamos a la carpeta de android en esta data aquí nos vamos a ir a data y ahora buscamos mycraft p aparecen bastantes carpetas aquí ya la encontré chicos mojang mycraft p aquí está es esta carpeta aparece ahí el logo le damos le damos aquí en files o files en games con .mojang y bajamos a resource packs aquí está y le damos en pegar o mover lo que te aparezca y ya está aquí chicos otra vez le damos en los tres puntitos en ver más y en extraer le vamos a dar extraer aquí extraer en la ruta actual o extraer en esta carpeta son las opciones que te aparecen y con eso chicos ya debería estar ok a ver dónde está ah creo que este no aparece en carpeta a ver no está hasta acá abajo miren chicos aparece otro tipo de archivo ok este no es shader chicos este es un mod no es un shader pero bueno es esta la ubicación a la que tienes que mover ahí me me equivoqué me moví un shader digo moví un mod pero es shader los que van en esta carpeta de restaurarse packs allá arriba te aparece pues toda la línea de ubicaciones que fui metiéndome por si te perdiste ahí en algún lado y vamos a ver cómo se activan en el juego bueno chicos vamos a elegir aquí un mundo aquí yo elegí este puedes crear igual un nuevo mundo y nos vamos a venir acá en la parte izquierda a packs de recursos aquí miren chicos vean no hay ninguno activado le damos aquí en mis packs y aquí va a aparecer pues todos los paquetes que tengas o sea pues la versión que sea ahí te van a aparecer y le tocamos a que quieres activar y le damos en activar para desactivar pues lo volvemos a tocar aquí arriba donde dice activo y le damos desactivar eso sería el modo de activar y desactivar shaders en minecraft pocket edition funciona para cualquier versión este si sigue siendo lo mismo solamente la ubicación del almacenamiento cambió entonces pues ahí estuvieron las diferentes ubicaciones para las versiones 1.17 y menores y para las versiones 1.18 y superiores entonces pues eso sería todo chicos suscríbanse a un nuevo si te hagan la campanita dejen su like si les gustó si les sirvió y nos veremos en un próximo video hasta la próxima chau 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 hola chau 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 ¡Suscríbete al canal!